¿Qué es la propuesta de la mascota? ¿Qué es la propuesta de la mascota? En nuestra creatividad nace nuestro diseño, que es un diseño innovador, es una pala de papel, la idea es ayudar a la gente a recoger el popo del perro sin tocarlo, que esa es una de las causas por las que no se recoge. ¿Qué es la propuesta de la mascota? Es algo que dura entre cuatro a ocho meses en biodegradarse. ¿Qué es la propuesta de la mascota? Es un papel del bagazo de la caña de azúcar. Es un papel que lo fabrican del bagazo. Entonces es algo que estamos contribuyendo al medio ambiente, no estamos dañando árboles, no es papel de madera. Estamos ayudando un poco a la naturaleza en estos momentos que tanto lo necesita. Y pues así nació hacer la propuesta con este material. Estamos trabajando exactamente, lo estamos distribuyendo. Tenemos veterinarias ya donde se están vendiendo. Aquí tenemos algunas en diferentes partes del país. Pero particularmente los estamos vendiendo, enviando, estamos haciendo envíos. Se hace el envío de 100 unidades, de 200 unidades y con el envío se te obsequia una bolsita para que lleven las palitas. Claro, sí, tenemos nuestro fanpage en Facebook llamado Pop Plan Mascotas en Instagram. Y pues se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 311-399-10.